Una saeta al cantar Al grito de los ítalos Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclava Cantar del pueblo andaluz Ay, que todas las primaveras Andas pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y en la fe de mis mayores Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A este Jesús del maero Si no el can tuvo en la mar Una saeta al cantar Al grito de los ítalos Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclava Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar